Tiene que escuchar esto. Están encantados de escuchar esta grabación. Pero eso será dentro de unos instantes. ¿Qué significa esto? Esto es tu final, hijo de perra. Acabo con él. Venga, levántate, levántate. Venga por él, que no se escape. ¿Seguro que está todo listo? Sí, en cuanto me vuelvo a dar paso al locutor, a le sonar el magnetófono. Tranquilo, Lalo, que todo va a salir bien. No, te equivocas. Nada de esto está bien. Pero lo hago por ti. Porque es lo que tú quieres y yo siempre te apoyaré. Lo sé y por eso te quiero. Dame un beso. Oye, ¿y pones esa cara después de darte un beso? Es que se ha cortado. Vuelve a llamar. Igual te han colgado sin querer. Comunica. ¿Esos qué te están llamando, cariño? Cuelga, cuelga. Ya estamos de vuelta. Debido a problemas técnicos, no podemos seguir con la entrevista a don Arturo Carvajal, director del semanario Avance Semanal. Así que damos paso a un nuevo boletín informativo. Huelga en los puertos de Inglaterra. Mierda, no responden. ¿Pero qué coño está pasando? Muchas gracias por parar la emisión de esa entrevista. De eso es, sí. Gracias por su colaboración. Espero que no se vuelva a repetir. La próxima vez que quieran hablar de mí, espero que se pongan primero en contacto conmigo. No será necesario que les recuerde que soy el director general de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable. ¿Y Durán? Se me escapó. Pero no tendrá tanta suerte la próxima vez. Mejor así. Será suficiente con tenerle controlado. A él y al resto. ¿Volverán a intentarlo? No lo dudes. Están desesperados. Van a cometer algún error. Por eso no tenemos que mancharnos las manos. Bastará con esperar. Ellos se hundirán solitos.